A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a resolver el siguiente ejercicio en el cual nos dice calcular el valor del siguiente límite. Tenemos acá este límite, tal y como lo estás observando. Profe, entonces ¿cómo lo hacemos para resolverlo? Claro que sí. Recuerda sencillísimo. Lo más rápido que tú podrías hacer es lo siguiente, es decir, profesor, ya pues, reemplázalo de una vez. Sería reemplazarlo acá cuando x tiende al infinito, ¿de quién? De x por el seno de pi sobre x. Ya está. Lo reemplazas, sería infinito, multiplicado por el seno de pi sobre infinito. Ahora, pi, cualquier número, cualquier número fijo, dividido entre infinito, te da cero. O sea, sería el seno de cero. En otras palabras, sería infinito por el seno de cero es cero. O sea, nos da infinito por cero. Y estos señores, señoras y señores, donde se encuentren ustedes, esto es algo indeterminado. O sea, que no pasa nada, pues, caballeros, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, profesor, ¿cómo haríamos ahí en ese caso? Bueno, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, algo recontra sencillísimo. Vamos a aplicar el caso en el cual vamos a salvarnos de lo indeterminado, para lo cual tendríamos que hacer un cambio de variable. Un cambio de variable que sería útil para nosotros y nos haga, obviamente, hacerlo mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más rápido. Ya, profe, entonces, sería de la siguiente manera, mira. Yo sé que x tiende al infinito, pero ¿qué tal si ahora trabajo con la inversa de x, con el recíproco de x? O sea, a ver, vamos a hacer esto. Cambio de variable. Ya está. El cambio de variable nos sugiere que, por ejemplo, si x tiende al infinito, nosotros vamos a coger un n que sea igual al recíproco de x. Entonces, ¿eso qué quiere decir, profe? Eso quiere decir que si x tiende al infinito, n tenderá de cosa. Ya, pues. Sería la inversa del infinito, ¿sí o no? Y la inversa del infinito es cero, o sea que n tiende a cero. Ah, perfecto, profesor. Claro que sí. Bueno, entonces, diremos. El límite, el límite cuando, ya no va a ser cuando x tiende al infinito, sino va a ser cuando n tiende a cero. Cuando n tiende a cero, ¿de quién? Bueno, si n es igual al recíproco de x, entonces podemos decir nosotros que x es igual al recíproco de n. Ah, sí. O sea que esto sería 1 sobre n. Multiplicado por el seno de pi sobre x, pero la inversa de x es n. O sea, sería el seno de pi por n. Ah, muy bien, perfecto. Claro, porque la inversa de x es n, pues, ¿no? Pi por n. Ya está, profe. Entonces, correcto, correctísimo. Ya, ¿cómo haríamos ahí entonces? Bueno, en primer lugar, tienes que ver cómo es, cómo es eso, pues, ¿no? El límite. Cuando n tiende a cero, sería el seno de arriba cero. ¿Por qué, profe? Es cero por pi cero. Sobre y abajo sería cero. Bueno, nos da cero sobre cero. Y esto es un valor indeterminado. ¿Qué se puede resolver por el teorema de la regla de hospital? Porque esto acá es indeterminado. Claro, profe. Entonces, hablámoslo por la regla de hospital, pues, ¿no? Ah, ya, profe. Entonces, por la regla de hospital sería así. El límite cuando n tiende a cero. ¿De quién, profe? Bueno, vamos a acumular algo más bonito. Que sea el seno de pi n sobre n. A ver, ahí. Ya, esto va a ser igual al límite cuando n tiende a cero. ¿De quién, profe? Ah, ya. Deriva hacia arriba. Al derivar arriba sería, este, primero derivamos lo que está adentro, que sería pi n. La derivada de pi n. La derivada de n es uno, pues, sería solamente pi. Pi multiplicado, ¿por quién, profe? Por la derivada del seno, que es el coseno. El coseno de pi n. Sobre, 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 sobre la derivada de n, que es uno, sobre uno. Ah, qué bonito. Mira, a ver, te da cuenta. Y eso va a ser igual, si lo reemplazas, será igual a pi multiplicado por el coseno de cero, ¿no? Porque es pi por cero, cero. Coseno de cero. Pero déjame decirte que el coseno de cero, señores y señores, caballeros, el coseno de cero es uno. O sea, sería pi por uno. En otras palabras, pi. Y eso, caballeros, es la respuesta. O sea, que el valor del límite de esa expresión nos salió pi. Claro que sí. Re contra fácil y sencillo como todas.